Si no es, pero si no te puso, sale el sol a brillar, como quieres que te quiera, Si no es, pero si no te puso, sale el sol a brillar, como quieres que te quiera, Si no es, pero si no te puso, sale el sol a brillar, como quieres que te quiera, Si no te puso, sale el sol a brillar, como quieres que te quiera, Si no te puso, sale el sol a brillar, como quieres que te quiera, Si no te puso, sale el sol a brillar, como quieres que te quiera, Si no te puso, sale el sol a brillar, como quieres que te quiera, Si no te puso, sale el sol a brillar, como quieres que te quiera, Si no te puso, sale el sol a brillar, como quieres que te quiera, Si no te puso, sale el sol a brillar, como quieres que te quiera, Si no te puso, sale el sol a brillar, como quieres que te quiera, Si no te puso, sale el sol a brillar, como quieres que te quiera, ¡Suscríbete al canal!